Décimo Primer Festival Internacional de la Imagen Seminario Internacional ¿Cómo describirías tu estilo fotográfico? Uy, empiezas con preguntas interesantes Yo describiría mi estilo como absolutamente multidisciplinar Yo creo que soy el resultado de una evolución de vida y de muchísimos trabajos profesionales Entonces creo que la palabra sería multidisciplinar Me siento cómodo haciendo un retrato de un ejecutivo subiéndome a un helicóptero o saltando al agua con una ballena Entonces he interrelacionado características de otros estilos y las he mezclado Creo que es un poco un resultado ¿Qué opinas del retoque fotográfico digital y de las nuevas opciones que brinda también la imagen digital como el HDR por ejemplo? Bueno, creo que tienen un rol que de alguna manera están para quedarse sin embargo por ejemplo el HDR considero que será una moda como hubo otras modas en el mundo fotográfico porque lo que está sucediendo muchas veces es que la gente parte de una imagen que no es una buena imagen y aplica una serie de técnicas que resultan vistosas a la vista pero que no convierten eso en una imagen de partida buena Sería como por ejemplo tratar de pulir un diamante que la piedra no es buena de partida Entonces yo soy de una escuela más tradicional más purista donde estoy haciendo un esfuerzo que mi trabajo sea un documento gráfico y un documento histórico para el día de mañana que no quiere decir que no sepa manejar Photoshop o si un cliente me pide algo en particular que no lo pueda hacer pero prácticamente todas las imágenes que habéis visto en la pantalla en mi presentación no están retocadas Si se ve una luz bonita es por la hora del día que he escogido porque trabajo con cámaras de alta calidad con lentes Leica aperturas grandes donde hay un desenfoque creo que son herramientas que por ejemplo para la rama comercial pues pueden ser positivas pero que dentro del periodismo que es un poco donde me siento inmerso pues no tienen un rol dentro del apartado artístico pues sí ¿Qué opinas de la escena fotográfica en Colombia? Pues es un poco difícil responderte porque no soy un experto si he tenido la oportunidad de impartir talleres en diferentes ciudades de hecho hay muchos fotógrafos que están ahora mismo trabajando en Colombia que seguramente han pasado por mis talleres incluso el taller del negocio de la fotografía pero lo que sí que me llamó la atención en un momento que escribí en mi blog fue que no sé quién comentó eso es que se estaban copiando trabajos hechos en el extranjero pero básicamente calcando haciendo trabajos de estudio replicando situaciones exactamente lo mismo para revistas y a mí yo no soy muy partidario de eso yo creo que el fotógrafo una de las cosas que aporta es su creatividad y que tiene que ser un poco único dentro del campo y me decepciona un poco el verlo pero creo que en Colombia hay mucho talento no solamente en la fotografía sino en el mundo del diseño y es una cosa que me gusta bastante Bueno, esta pregunta te la han hecho muchos seguro pero es importante también tenerla ¿Qué fotógrafos admiras históricos y presentes? Pues es una pregunta difícil Ha habido personas que a uno le influencian entonces evidentemente todos los que son considerados los maestros de la fotografía empezando desde Cartier-Bresson me gusta mucho el trabajo de Helmut Newton y de diferentes ramas entonces no te querría destacar unos nombres porque seguramente son muchos y muy variados y no solamente de la fotografía sino que en mi trabajo hay una influencia de pintores de gente que ha trabajado en el pasado con luces, con pinceles y ha sido un poco el resultado de lo que yo soy hoy pero prefiero no darte unos nombres porque son muchos Ok ¿Para ti qué es una buena fotografía? Una buena fotografía yo creo que es una imagen que tiene que despertar una emoción Una imagen puede ser técnicamente perfecta pero el espectador no sentirá absolutamente nada al observarla Una imagen puede tener como fallas o no ser perfecta y sin embargo transmitir una emoción extremadamente fuerte creo que tiene que despertar una conexión entre el que está viendo y el que ha creado la obra Ok ¿Qué otras aficiones tienes además de la fotografía? Bueno, me gustan muchas cosas pero por ejemplo me gusta nadar ¿Ese tipo de preguntas me estás preguntando? Me gusta bailar salsa de hecho bastante yo edito mi trabajo escuchando salsa de la vieja Me gusta el mundo en general me gusta conversar me gusta saber cómo piensa la gente me encanta la psicología me encanta tratar de comprender por qué la gente toma decisiones hace cosas sigue caminos un poco la fascinación por el ser humano Ok ¿Cómo abordas la fotografía con personas? ¿Qué se requieren para hacer eso? Pues es complicado hacer fotografía con personas porque a pesar de que alguien me preguntaba el otro día cómo se fotografía un león y es impredecible pero yo creo que las personas somos todavía más impredecibles entonces como decían esas grandes reglas que escribí en el internet yo creo que con una sonrisa creo que una sonrisa abre muchas puertas a veces hay situaciones que la sonrisa no ayuda pero la sonrisa me refiero más a una predisposición a entender a la otra parte y que todos tienen buenos días y malos días y ahora mismo que yo estoy aquí sentado como un conejillo de indias pues uno a lo mejor no se siente cómodo entonces como tratar de entender a la otra parte cuando tú estás trabajando Ok ¿Consideras que la fotografía tiene relación con el diseño? Sí te podría decir que sí de hecho muchas de mis imágenes son muy gráficas claro una imagen y un diseño y la maquetación de un libro pues evidentemente hay color líneas espacios prioridades visuales que son las que transmiten un mensaje entonces claro una relación absolutamente directa ¿Y tú diseñas tus imágenes previamente? No más bien no yo lo que veo el mundo es en imágenes entonces se me ocurren conceptos pero muchos de los trabajos que ves por ejemplo de las bailarinas esas ideas surgen cuando estoy en la localización o sea en el lugar haciendo la foto yo no por ejemplo tuve la oportunidad de conocer a David Lashapel ahora en enero en National Geographic él dibuja sus fotografías en un cuaderno hace sketches de todo lo que va a ser yo no hago eso seguramente yo hago pinceladas en mi mente de algo que me gustaría captar pero soy más más un periodista instantáneo hago más fotos de calle entonces te diría que no tanto yo no no hago mis fotos digamos que son las fotos las que me encuentran a mí ¿Consideras que la fotografía tiene un lenguaje propio diferente a otros tipos de imagen fija como la pintura? Absolutamente y de hecho una cosa que a mí me llama la atención es que sin desprestigiar la pintura es que por ejemplo cuando uno está trabajando como fotógrafo fotoperiodista a lo mejor solamente tienes un instante desde un helicóptero para captar un momento en cambio una obra una pintura puede estar 10 años haciendo un cuadro entonces yo creo que la diferencia es temporal y que muchas veces los grandes fotógrafos que yo admiro pues tienen la capacidad de sintetizar composición líneas en un instante en una milésima de segundo igual de bien que alguien que hace un cuadro pero son cosas que son totalmente diferentes no son contrarias sino más bien complementarias te voy a hacer una última pregunta muy diferente seguro nos puedes describir ¿cómo es el gazpacho de tu abuela? pues el gazpacho de mi abuela buena pregunta ¿y qué es un gazpacho? un gazpacho mi abuela era del sur de España de Andalucía y el gazpacho es un plato típico que es una especie de sopa de tomate que no te voy a describir cómo es porque dirás no suena muy bien pero realmente es uno de mis platos favoritos pero debería haber puesto en esa biografía que tú has leído la bandeja paisa porque de hecho me gusta bastante no suena muy bien